El domingo que me deja, viste, allá, en la feria, estás cerca de... El grupo, acá era hermosa la fila, los flamencos. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué tronco. Es un video, hay un video que pasa, si lo haremos verlo. ¡Hasta la próxima! ...a la feria, las flamencos y las flamencos. Se fue con el tiempo, te puedo hablar de las flamencos y los flamencos. Conocemos, siempre está en movimiento, llevando su historia de un lado al otro, viajando en forma de arroyos, ríos y océanos. Te recuerdo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora se paga en los dos puntitos Pero como se llaman no saben ¿En aquí con la ley? Hay que salir primero Y hay que volver para atrás ¿No están las salidas acá? No sé ¡Suscríbete! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí nomás! ¡Vos sabés que recién se... ¡Suscríbete! ¡No pasa nada! Gracias.